Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre en mí, Señor. Al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuanto amor me guía Él. En el abismo del dolor o en donde brille el sol, mejor. En dulce paz o en lucha cruel con gran bondad me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Tu mano quiero yo asir, Jesús y a tu lado ir. Pues solo a quien te sigue fiel, soy yo, decir me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. Yo no abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor Con el amor me guiaré Tú me guías, Él